Hola, este es un vídeo muy especial que los compañeros de la Asociación Libertad Emocional hemos querido grabar especialmente para ti, porque hemos llegado a los 25.000 suscriptores en el canal de YouTube y queremos darte las gracias de todo corazón por tu apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias a los 25.000 suscriptores, estamos encantados del número al que hemos llegado en este canal y esperamos que todos los que se suscriban también de ahora en adelante encuentren también el portal a la nueva vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Un proverbio de Tiope dice que cuando las arañas tejen juntas son capaces de atar a un león. Soy Paloma Hornos y no sé si a nuestro alrededor tenemos leones, pero lo que sí sé es que somos 25.000 arañas tejiendo juntas esta inmensa red de libertad emocional y yo particularmente quiero darte las gracias de que te hayas unido a nosotros. Ya somos 25.000 suscriptores, muchísimas gracias. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir trabajando con mucha ilusión para ofreceros lo mejor de nosotros mismos y de libertad emocional. Gracias. En la individualidad del ser, este escogió estar acompañado. Y qué mejor que con más de 25.000 suscriptores que son hoy en día en libertad emocional. Gracias por acompañarnos. Sigamos este camino juntos. Un abrazo fraterno y una invitación a seguir por esta senda. Soy Cristian Telles de Libertad Emocional y les mando un abrazo desde el sur del mundo, de Santiago de Chile. Cuantos más seamos, más cosas podremos compartir y a la vez también más cosas podremos aprender. Así que gracias por acompañarnos en esta aventura. Gracias por formar parte de alguna manera de Libertad Emocional. Hola, soy Clara, cofundadora de Libertad Emocional. Celebramos que hemos alcanzado los 25.000 suscriptores. Lo cual no hubiera sido posible sin vosotros, sin vosotras. Mil gracias. Hola. Queremos agradecerles a cada uno de los 25.000 suscriptores que ahora somos. Y que nos sigamos sumando para recibir más conocimiento, recibir más técnicas, prácticas y sencillas que nos puedan ayudar en nuestro diario vivir. Decimos un cordial y fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. De verdad, entre todos vosotros nos dais la energía que necesitamos para continuar firmes en nuestra labor de divulgación del conocimiento emocional. Tanto es así que como celebración estamos organizando el primer congreso de Libertad Emocional al que esperamos que asistas. Lo realizaremos a mediados de julio en emisión abierta para que todo el que quiera pueda participar y plantear preguntas a los ponentes. Seguro que será una experiencia muy enriquecedora. Y con esta noticia nos despedimos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Y con esta noticia nos despedimos. Y con esta noticia nos despedimos.